La institución educativa cuenta con población Aguajun-Wampis. Todas son estudiantes, mujeres, que viven de comunidades muy lejanas. El hecho mismo de salir de su hogar, vivir lejos de su familia, ya las hace fuertes, ya las hace emprendedoras. Vemos que la mentalidad de la mujer Aguajun está cambiando. Hola, soy Zarela, soy de la comunidad nativa y américa. Para llegar a mi colegio me demoro más de una hora y debo de cruzar por dos ríos. Así como yo, muchas de mis amigas van al colegio de esta manera para ir a estudiar. El programa Voy a Hacer es un programa de transformación social que desarrolla competencias en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales es uno de los cursos que trabajamos con las señoritas. Muchas veces la carga emocional puede ser un obstáculo para atreverse a ir más allá de lo que ellas quieren. Son adolescentes que a veces tienen sentimientos encontrados y que a veces ante algún problema siempre ellas reaccionan de una manera que no deben reaccionar. Entonces con este trabajo de las habilidades socioemocionales las ha ayudado a ellas a poder canalizar esas situaciones en algo que les ayude a ellas crecer como adolescentes. El programa Voy a Hacer me va a ayudar en mis conocimientos, en mis habilidades, en poder darme como una mujer. O sea, eso que me ayuda de todo, la verdad me va a servir bastante en el futuro. Ellas han tenido la oportunidad de interactuar con la plataforma Voy a Hacer, donde les ha permitido trabajar lo que son competencias digitales y complementar lo que es el trabajo de habilidades socioemocionales. Definitivamente la tecnología te abre las puertas a un nuevo mundo. Desde acceder a un mapa y ver todas las posibilidades, conocer otros lugares, conocer experiencias y le da más posibilidades que otras cosas más puedo hacer en la vida. Les llamaba mucho la atención el trabajo en la plataforma. Todo lo que es la parte de competencias digitales tienen juegos. El movimiento, el color, las imágenes, siento que despierta más su comprensión en lo que es el trabajo. Sobre la tecnología, la verdad, hay cosas que no sabíamos. Hay muchas cosas que deberíamos enfocar, que debíamos aprender porque es útil para nosotras. El programa Voy a Hacer me enseñó muchas cosas. En ellas aprendí acerca del uso de la tecnología, a hacer documentos, a hacer diseños, a crear mi correo electrónico y a usar las diferentes aplicaciones. Lo que buscamos es que ellas puedan llevar un pensamiento crítico y creativo. ¿Qué está pasando en mi entorno y cómo uso estas herramientas que me están dando? La educación para construir un país más justo es primordial y más en el contexto donde viven y se desarrollan nuestras estudiantes. Yo por el momento estoy preparándome para el próximo año ingresar a una universidad y estudiar psicología. Quiero ser una profesional. Yo las quiero ver realizadas y felices. La verdad que sí. El programa Voy a Hacer me va a ayudar en mis conocimientos, en mis habilidades, en empoderarme como una mujer y tener mente positiva, salir adelante, que sí podemos, que sí lograremos, que esa persona que va a lograr somos nosotras, nosotras.